Este liquidador te permite calcular el valor del anticipo del impuesto de renta para personas naturales y jurídicas. Primero, haz clic en el botón liquidador para abrir el formulario e identifica el tipo de persona y número de declaración que prepara el contribuyente. A continuación, digita el valor neto del impuesto de renta del año de la declaración, el valor de las retenciones practicadas y el valor neto del impuesto de renta del año grabable anterior. Con estos datos, el liquidador arrojará el valor del anticipo con las dos opciones permitidas en el artículo 807 del Estatuto Tributario. Recuerda que estas opciones dependen del número de declaración que se esté elaborando. Así, si se trata de la primera declaración, se aplica el porcentaje del 25%, para la segunda del 50% y de la tercera en adelante del 75%. Ese porcentaje se puede calcular sobre el promedio del impuesto neto de los dos años anteriores menos retenciones o, como segunda opción, sobre el impuesto neto del año anterior menos retenciones. Recuerda que si el contribuyente se va a liquidar, no se calcula anticipo de renta. Conoce, además, material relacionado y otros aspectos que debes tener en cuenta al calcular el anticipo de renta. ¡Gracias!